Yo quiero estas navidades, brindar por las cosas bellas, el amor y la familia, y una feliz noche buena. También yo quiero brindar, con un palo de ronaniejo, para toda Venezuela, por un feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad pa' ti, pa' mi! ¡Feliz Navidad pa' ti, pa' mi! ¡Feliz Navidad pa' ti, pa' mi! ¡Feliz Navidad pa' ti, un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos! Yo quiero estas navidades, brindar por las cosas bellas, el amor y la familia, y una feliz noche buena. También yo quiero brindar, con un palo de ronaniejo, para toda Venezuela, por un feliz año nuevo. ¡Feliz Navidad pa' ti, pa' mi! 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 ¡Feliz Navidad pa' ti, pa' ti ¡Un feliz año para todos! ¡Un feliz año!